Seguimos conversando sobre la telenovela cubana y me acompañan en este instante Luis Rielo y Ángel Ernesto García, los dos José Alfredos que intervienen en la telenovela, el mayor y el adolescente, ¿verdad? Bienvenidos y gracias por estar aquí. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Cuénteme Rielo, ¿cómo ha sido para usted asumir este personaje? Que está ahora mismo en medio de una intriga tremenda en relación con la muerte de la gran María Valero. No, la intriga sigue hasta el final casi. ¿Hasta el final casi? Sí. ¿Toma a tener en vila entonces ahí? Sí, que tengo que dejarlo. Nada, chico, mire, yo creo que todos los directores no se arriesgan con actores ya de mi edad. Yo he tenido el privilegio de trabajar con Nuberta, que es un muy buen director, muy buen amigo. Con Jojito Martínez, que es mi amigo, con Verónica Lin. ¿Qué pareja hermosa hacen en la telenovela? Una pareja bonita. Y yo creo que a mi edad, al ser un personaje como Alfredo, tiene mucho, 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 mucho que ver en mi vida. Ya yo tengo 70 y casi 65 años de ser actor. Es la primera vez que hago un hecho viejo, pero no tan viejo. Y entonces, para mí es un privilegio hacer el personaje este y que Nuberta me soportara tanto, a veces, mala crianza, pero bueno. Privilegio para el equipo de trabajo tenerlo usted ahí, por favor. Y me parece que deberían existir un poquito más de programa donde intervengan los actores viejos. Hay muchísimos actores que son muy buenos, que ya no son niños, como aquel que dice, pero que todavía podemos hacer algo. Yo quisiera hacer, y eso hace mucho tiempo que tengo, una novela entre viejos y nada más. Ah. Y los viejos que tengan a su lado, los jóvenes, como, mira como era yo cuando hubiera hecho eso. Se está mirando en el espejo del ayer. Sí, del ayer. Yo quisiera hacer, tener una novela o un programa dedicado a eso, a los viejos. No todos los directores ni escritores se arriesgan. Pero yo, yo antes de morir quisiera participar en, en un, no, por todo el mundo tiene que morirse. Pero no hable de morir ahora, Relo, por favor. Pero como ya soy viejo, la gente tiene miedo. No, 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 vamos a echar eso para otro lado. Pero hay más viejos, hay actores más viejos. Vamos a echar eso para otro lado y vamos a hablar de vida, a la vida que usted le está dando. Eso, eso, eso. A ese personaje. Que todavía podemos, los viejitos que estamos aquí, hacer un programa bonito, serio, una novela con retrospectiva, así que. Claro que sí, echando para atrás y para adelante en tiempo. Para atrás y para adelante, porque mira que lindo era yo cuando yo era Jocito. Así mismo. Y quiero que Angelito me cuente entonces de esa posibilidad que ha tenido de estar en la novela y de asumir un personaje que luego fue interpretado por Rielo. Bueno, para mí, como decía Ernesto, esto ha sido un gran regalo del universo, que le debo muchísimo a Angel Luis Martínez y a Luberta, que me han dado esta posibilidad. Cuando me llegué al personaje, yo estaba contento con cualquier personaje que fuera. Pero cuando yo supe que mi personaje iba a ser interpretado por Luis Rielo, vaya. O sea, que decirte, como yo me sentí lo más grande del mundo, yo tenía que conocerlo, porque bueno, estábamos en épocas diferentes, no coincidíamos en días de rodaje, pero fui un día al set de filmación donde estaba él con Verónica y con Jorge Martínez y pude conocerlo. Cuando él me vio me dijo, eso mismo, ¡ay, qué lindo cuando era joven! Estaba yo con mi novia y me dijo, dame acá que esa es mi novia. Y nos hicimos fotos y todo. Yo pienso que este es mi primer trabajo en una televisión como tal, en una telenovela. Y qué honor, para mí este es el regalo más grande de mi vida. Siempre lo voy a llevar en el corazón. Y tener a Rielo al lado, eso ha sido lo más grande. O sea, cada vez que Rielo ahora vaya al pasado, aparecerás tú. Sí, yo digo, ¡ay, por favor, acuérdate para que yo salí! Acabas de hablar para que yo salí. Estuvo 11 capítulos sin hablar. Claro. Y entonces yo decía, ¡cuándo, cuándo! Y finalmente habló como Rafael de Jú. Y vuelve a hablar, así que seguiré saliendo. Vamos a ver entonces qué pasa con este personaje, porque ya Verónica le decía algo en la cama en el último capítulo, pero él decía, ella le dijo, cuando tú digas toda la verdad, ¿no? O sea, que dijo una parte, pero no toda. Porque yo dije mi verdad. Pero no completa. No, sí, yo, la mía sí. Ah, la conciencia y no lo ha dicho completo. Pero Verónica tiene el personaje, tiene su cosita en el pasado, que ella no dice por, puede ser que por vergüenza o por temor o porque no le da la gana. Pero tuvo su cosita. No lo habla. Pero tuvo su cosita y el misterio sigue flotando en el aire. Para que lunes, miércoles y viernes, nosotros nos conectemos con el derecho de soñar. Y a través de estos personajes, pues, vamos a ver qué historias nos siguen regalando y de qué manera se van entrecruzando esos conflictos. Porque tengo entendido de que hay... Bueno, no puedo decir más nada. No, no, no lo diga, no lo diga. No puedo decir más nada. Mire, mire, ríelo, estas flores son para usted. Como es el mayor de todos los que ha venido, usted se las lleva a casa, cortesía de nuestro programa y de Isla Flor, que ha querido tener ese presente con usted. Ahí viene qué cosa más linda. Muchas gracias por venir. Te salvó a mi mujer. Ajá. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias, Angelito. Que tuvo que escaparse de disco fiesta para compartir con nosotros. Sí, un saludo para mi director y mi equipo, que ahora mismo está comiendo arroz con leche, tranquilos y felices. Qué bueno. Y seguimos con las opciones de Cuba Visión. Orictolagus cuniculus. Con mis orejas especiales, ¿qué animal te recuerdo? A las 6 de la tarde, Sorpresa XL. ¿Qué bien? Voy con ustedes. Soy un celaciforme acuático de muchos dientes con películas, series... ¡Gracias!